Señorita del Pelo Rojo que sigue estando allí la Alcaldía y es otra de las concejales que también es muy amiga de las otras de Unidas Podemos que también crearon un grupo de protectoras de sus hijos que al final también tuvieron sentencias firmes y al final es lo mismo, o sea, el Ayuntamiento de Maracena en Granada es la Casa Rube 13 del Percebe. ¿Damaño de Maracena? Porque no conozco esa zona de Granada. Maracena es pequeño, es un pueblo del Extrarradio de Granada que está anexo, está justamente en la Autovía de Granada pero es muy cercano, pero es otro mundo es un municipio pequeño. Lo que aquí en Madrid sería una ciudad dormitorio, lo que pasa que sí es cierto que han hecho mucho ruido por varias cosas y entre ellas el tema de Juana, el tema de Juana Rivas y bueno, y políticamente ya estáis viendo el bagaje que llevan también, aquello es una Merrey y lo digo con conocimiento de causa porque yo soy de Granada y conozco bastante asunto allí Luego también, por parte de mi trabajo, te puedo comentar de que siempre que han habido algún tipo de acción política como cerca de elecciones y tal, nos han contratado a los investigadores, no sale trabajo porque evidentemente siempre se sacan trapos sucios ¿De qué índole? Y casualmente, casualmente el PSOE son los que me han contratado Contratación pública irregular, amenazas, coacciones No, sobre todo, sobre todo, a ver, el beneficio aquí es siempre... Tráfico de drogas, porque bueno, en Murcia no les pagaban 200 pavos les pagaban con papelinas Bueno, tú piensas que el tema de los cursos de formación al final viene todo por investigación privada Entonces claro, todo lo que sea yo tengo un primo que sabe que fulanito le dijo entra aquí, que firme y tal al final siempre ha sido contratado por gente del PSOE para buscar trapos sucios del PP La mayoría de las veces ha sido así